Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video, este video quiero mostrarle 7 curiosidades de mi país Bolivia que ustedes no sabían entonces este video se va a tratar de 7 cosas, espero que les guste antes de comenzar este video no olvides de dejarte like, de suscribirte a mi canal que no cuesta nada y es gratis y además me ayudas y de seguirme en mi Instagram que te lo dejo aquí para que estemos más en contacto comencemos con el video ¿Te has preguntado por qué Bolivia se llama Bolivia? pues se llama Bolivia en honor al político y al militar Simón Bolívar que fue el precursor de la libertación de Bolivia y de América Latina cuando se fundó Bolivia, él no quería que se fundara Bolivia ni otros países sino que quería que hacer una América Latina fuerte, o sea unir a todos estos países que hoy son Perú, Venezuela para que tenga una gran importancia, que sea una gran fuerza económica 2. ¿Te has preguntado cuál es el Cristo Redentor más grande? pues todos conocemos uno que es el Cristo del Río de Janeiro pero no es el más grande, se encuentra en Bolivia en la ciudad de Cochabamba todos hemos visto fotos de compañeros con los brazos extendidos imitando la pose del Cristo Redentor la estatua gigante de Jesús, que está en Río pero sabías que en Cochabamba es la más grande, el gran Cristo de la Concordia se eleva a 34 metros sobre su pedestal, unos buenos 4 metros más alto que el célebre icono del Río de Janeiro siempre se preguntan ¿cuál es la capital de Bolivia? ¿es Sucre o es La Paz? pues la capital de Bolivia es Sucre técnicamente Sucre es la capital de Bolivia el lugar de nacimiento de la independencia de Bolivia es la sede de la Corte Suprema del país y todavía se considera la capital de Bolivia constitucional y oficial a pesar de ser la sede de las ramas administrativa, ejecutiva y legislativa del gobierno que sería La Paz por lo tanto todos los folletos de turistas siempre proclaman a La Paz pero en realidad la capital de Bolivia es Sucre que actualmente se la conoce como Chukisaca ¿sabías que en Bolivia se encuentra la reserva de litio más grande del mundo? la mayoría de las personas han visto el salar de Uyuni en fotos de viajeros fingiendo ser comidos por dinosaurios de juguete pero quizás no sepas, es el salar más grande del mundo tiene enormes riquezas que se encuentra justo debajo de su superficie se estima que alrededor del 50 y el 70% de las reservas de litio del planeta están enterradas debajo del panorama fotogénico que tiene el potencial de revolucionar completamente la economía de Bolivia ¿te has preguntado dónde queda el lago más alto del mundo? pues queda en La Paz se llama el lago Titicaca el lago Titicaca es enormemente grande increíblemente viejo y asombrosamente alto tiene una superficie de 3812 metros esta maravilla natural también tiene una increíble historia precolombina y es un gran lugar para relajarse por un par de días ¿sabías que Potosí en el siglo XVI y XVII fue la ciudad más rica del mundo? por tener el cerro rico de Potosí, mina rica en plata era tanto que daba para construir un puente desde Potosí hasta España pero el pueblo era muy esclavizado por los españoles y toda esa plata ya sabemos dónde era destinada ¿sabías que Bolivia tuvo mar? Bolivia no siempre estuvo sin litoral antes de la guerra del pacífico tenía una amplia costa que abarcaba cientos de millas en lo que ahora es el norte de Chile una disputa sobre guano, que era la caca de las aves nitrato de potasio e impuesto llevó a una guerra total con Chile lo que resultó en que Bolivia perdiera toda su costa y bueno, ese fue el video de hoy espero que te haya gustado si te gustó saber un poco más de Bolivia de saber de mi país y algunas cosas que te pueda parecer interesante déjamelo aquí en los comentarios que yo estaré haciendo un nuevo video también deja tu like, que ayuda muchísimo y suscríbete a mi canal que eso me da una fuerza para continuar subiendo contenido a mi canal muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video chao chao chau 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 ¡Suscríbete!